El 24 de marzo, miembros del equipo de desarrollo del Civic Type R completaron una vuelta de 7 minutos y 44,881 segundos. Esto lo convierte en el automóvil de producción con tracción delantera más rápido. El Type R incorpora un potente motor 2.0L de cuatro cilindros turboalimentado que genera 329 caballos y 420 Nm de par. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros hora en tan solo 5,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 275 kilómetros hora.